Navidad del Niño Ilusión primera de los que pudieron tener un flautín Mientras que en la esquina transparente luce La hermosa vidriera, un gran carrusel Hay una carita que muy triste dice Quizás algún día se acuerden de mí Hay una carita que muy triste dice Quizás algún día se acuerden de mí Señor, si de mí te has olvidado Dile al mundo que me has dado el consuelo de esperar Porque nací sin hogar Seguiré peregrinando y así tendré que rodar Señor, si de mí te has olvidado Dile al mundo que me has dado el consuelo de esperar Porque nací sin hogar Seguiré peregrinando y así tendré que rodar Señor, si de mí te has olvidado Dile al mundo que me has dado el consuelo de esperar Porque nací sin hogar Seguiré peregrinando y así tendré que rodar Señor, si de mí te has olvidar Señor, si de mí te has olvidado Dile al mundo que me has dado el consuelo de esperar Porque nací sin hogar Seguiré peregrinando y así tendré que rodar Seguiré peregrinando y así tendré que rodar